Vamos a dejarle a Dios, amén. Si podemos, le vamos a toda la hora. Pero pónganse en pie, hermano. Pónganse en pie. Y antes de dar la palabra de Dios, vamos a cantar el estilo de ellos. Yo lo canto muy diferente, el estilo de Dios. Pero ellos lo tocan más. Que el pasado, hermano, como que su fue el mal bonito, hombre. Vamos a hablar, muchachos. ¡Vengan a ser! Una y una. ¡Vengan a ser! 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 un poquito a la ayuda de peso. No, adelante, no se pueden accederse. Yo no quiero los tobillos. A ver, vamos. A ver, agáchense los tobillos. No voy a decir nombre, pero trae vestido negro, blusa roja. Trae lentes. Parece que se llama Mario Garada, parece. Parece que se llama Mario Garada, no se puede accederse. Pero busca los tobillos, ¿no? Y todas las rodillas. ¿Quién puede agarrar las rodillas? A ver, agáchense. Le va a hacer así. Yo no quiero agarrar. Yo voy a agarrar. Vamos, muchachos. ¡Viva la marcha de la República! ¡Viva la marcha! ¡Viva la marcha! Yo no quiero a los ojos, yo voy a ganar Yo no quiero a los ojos, yo no puedo a la ardilla Yo no quiero a los ojos, yo voy a ganar Yo no quiero a los ojos, yo quiero a los ojos, yo voy a ganar Yo quiero a los ojos, yo quiero a los ojos, yo voy a ganar Yo no quiero a los ojos, yo voy a ganar Yo no quiero a los ojos, yo voy a ganar Yo voy a ganar, yo quiero a los ojos, yo voy a ganar Yo voy a ganar, yo voy a ganar Yo voy a ganar, yo voy a ganar Yo voy a ganar, yo voy a ganar, yo voy a ganar Yo voy a morir 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 ¿Quién es tu nombre? ¿Quién vive? ¿Quién sabe? Que ahora tomemos bizco Ser de las amas faktores Yo voy a morir Yo voy a morir Y un panacuri Yo voy a morir Yo voy a morir Yo voy a morir Yo voy a morir No quiero más no solo, yo voy a matar. ¡Voy a matar! ¡Voy a matar! ¡Quieres mi poder! ¡Yo voy a matar! ¡Yo voy a matar! ¡Voy 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 a matar! ¡Gracias! 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 ¡Bien!